Queridos amigos, estamos nuevamente aquí con otro video, pues el día de hoy queremos llevarles ahí entretenimiento así que vamos a hacer aquí una dinámica más que todo, entonces aquí están todos los compañeros Saludos 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 Bueno entonces, la dinámica del día de hoy se llama, bueno yo he escuchado que le dicen el teléfono descompuesto Yo también así la escuché Porque te van a decir una palabra y tú le vas a ir ahí a la prima y así sucesivamente hasta que Zaira viene a dar aquí la respuesta correcta, ¿verdad? Bueno entonces para que no se escuche, pues allí, aunque nos costó bastante conseguir unos audífonos pero ahí ya tenemos audífonos para todos, para que no De varios estilos Ajá Para que no hagan trampa Bueno entonces son seis palabras Y de esas seis palabras a ver cuántas correctas van a tener y después nosotros los varones a ver cuántas correctas también Entonces las palabras pues aquí ya, aquí están Y ahí pues cada quien viene a jalar uno su papel y lo va a mostrar por acá Así que vamos a empezar ahí entonces Vamos a poner música para que Música maestro Equipo de mujeres Ajá Equipo de homo Así es Música maestro Yo ya tengo Va, todos ya tienen música Música, música Bueno entonces ven ahí pues prima y jalan tu papel azul Y mostras aquí en la cámara la palabra Bueno entonces ahí está la palabra pues Ya prima, démoslo por acá Cuestionamiento Cuestionamiento Son tres oportunidades hay Estacionamiento 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 Esperate, esperate ¿Qué? ¿Cuál es la palabra correcta? Es incorrecto ¿Sí o no? Es incorrecto No Ah no, no es estacionamiento Sino que es cuestionamiento Bueno vamos con la siguiente Así que perdieron ya uno Ajá ya Yo lo puedo ver Ah pues sí Controversia 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 Otro mes Otro mes Otro mes Incorrecto Ya Bueno entonces de dos van cero Ahí está Ya 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 Linguini 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 ¡Linguini! ¡Linguini! Sí, es correcto. Sí, correcto, ya va uno, correcto. Bueno, entonces seguimos. Ya tienen uno correcto, las mujeres. Va. Bueno. Qué nada. Paracaidista. Paracaidista. Paracaídas. 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 Incorrecto, pero agarrar otro Porque es paracaidista Ya solo dos quedan Ya lo vieron ahí nuestros amigos Automovilista 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 Es correcto Dos Falta uno Ya Snapdragón No, no, no Snapdragón 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 Estrápdragón Estrápdragón Escapador 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 ¿Qué dice? ¿Está meo? Incorrecto Ahí dice Snap Dragon, entonces ¿Cuántos acertaron? Dos va Bueno, entonces ya pueden sacar los audífonos Ya pueden sacarlo Bueno, entonces Ustedes acertaron nada más dos palabras Dos acertaron Así que ahorita llega la hora De los hombres Así que vamos a hacer un pequeño corte aquí para ponernos Los audífonos y de ahí Seguimos y alguien va a grabarnos Yo dije Stamion Era Snap Dragon Escapador Ahí sí todos se confundieron Por eso Stamion Escapador Bueno, entonces seguimos Ahora ya llegó el turno de los hombres Y vamos a ver qué tal les va No oigo nada Ya Sin trampa Obivíparo 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 Confirmado Combinado Mira Confirmado Combinado 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 Mira Mira Los labios ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? Nada No escuché Ah bueno Toronja 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 Ajá Mira Toronja 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 ¿Motra qué? Ferretería 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 Granadilla Granadilla Aeropuerto 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 Colmillo 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 Conmigo Colmillo Colmillo Dominó Dominó Padre Colmillo Colmillo No ¡Calendario! Ya, 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 solo tres Camarón Camarón ¡Calentado! Ya bueno, aquí ya terminaron los hombres Este no salió bien ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo salimos? ¿Salimos guapos o no? Yo si no ganaste por lo menos le puse emoción Y yo todo el tiempo estaba bailando ¿Cuántas aceptaron? Dos Ah, dos y llevamos empate Yo le hacía así al Marvin porque el Marvin le hacía yo una vez ya así se ponía a hacer por él, yo le hacía así que él le hacía y después se ponía a adivinar ¿Vas tú no hubo ganador? No No hubo premio ni castigo ¿Cuál adivinamos? Toronja Aeropuerto Había Calendario es el último Ah El conmigo estaban diciendo conmigo Ah Esa Esa Pero esa de último ¿Cómo se llama? No sé quién dijo Dijo bien ¿No? No Calendario no lo dijeron Ah no, calendario no Calentado Calentado dije yo Bueno, entonces Yo pienso que dejémosle ahí empate Ajá Así que ahí espero que les haya gustado el video mi gente Nos vemos mañana con video nuevo No 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 No